Tenemos que contarles entonces que en relación a esta mujer que está muy gravemente herida, internada en el Hospital Central, avanza la investigación y lo que aparentó ser un incidente vial se convirtió en un intento de femicidio, cuya víctima es una mujer de 45 años que fue atropellada por su pareja, un hombre, un camionero chileno. A ver, para darle contexto a esto, ocurre el sábado a la madrugada en las inmediaciones del Puerto Seco, en Godoy Cruz, donde un camión de una empresa chilena enviste a una mujer de 45 años y le provoca graves heridas. El autor del delito es el camionero trasandino Daniel Andrés Quijada, de 44 años, quien al ser interrogado por la policía, incurrió en contradicciones. A ver, declara que había estado con su pareja y tras mantener una discusión, la mujer se habría bajado del camión. Dijo desconocer su paradero, pero debido a las manchas de sangre en el rodado y a la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad, las sospechas en contra del chileno cobraron mayor consistencia. Esta circunstancia, sumada a otras pruebas, derivó en la detención del conductor que fue atrapado en una estación de servicio de Luján, presuntamente mientras preparaba un nuevo viaje. Permanece en un calabozo de la comisaría sexta de ciudad con la imputación de femicidio en grado de tentativa. Mientras tanto, la mujer permanece internada en grave estado en terapia intensiva del hospital central. El parte médico que dio a conocer la dirección del hospital señala que sufrió fractura expuesta de la pierna izquierda por aplastamiento. Esto obligó a someterla a una cirugía en la que le amputaron la pierna izquierda a la altura de la parte superior de la rodilla. La mujer está intubada y su pronóstico es reservado. El conductor chileno, como decíamos, está detenido e imputado por femicidio en grado de tentativo. Mientras tanto, avanza la investigación para saber qué fue lo que sucedió.